Yo no veo el futuro Y quiero tenerte aquí Conmigo Lo necesito así No pienses No pienses En mañana Vamos a amarnos Ahora Este momento Vivir Mi vida Yo Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos Brilla Eres un ángel Que alumbra mi corazón Corazón Entre mi Tenía miedo Sentir Pero tú Tú Me enseñaste A enfrentarme A enfrentarme A la realidad A la verdad La realidad La verdad Mi vida Mi vida Trataré de olvidarte Pero la luz Pero la luz De tus ojos Brilla 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 Tú Eres un ángel Que alumbra Que alumbra Mi corazón 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 إن Trataré de olvidarte Pero la luz de tus ojos brilla Tú eres un ángel que alumbra mi corazón Tú eres un ángel que alumbra mi corazón